Hey mi gente que es lo que es, hoy les vengo a traer un tutorial super sencillo, super fácil de como hacer un degradado dorado en tus logos, en este caso yo tengo esta ilustración que yo hice pero el cliente me pidió que le cambiara los colores a negro con dorado asi que vamos a ello, primero en el link de la descripción les deje los recursos con todas estas muestras de degradado, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la que mas nos guste, yo en este caso voy a seleccionar a ver a ver, voy a seleccionar la primera que me gusta, me gustan los colores, la selecciono, la paso donde tengo la ilustración, la coloco en ese lugar, luego después voy a donde quiero aplicar el degradado, lo selecciono, selecciono el trazado y luego simplemente presiono el botón de degradado, recuerden que en todas las muestras hay muchas combinaciones diferentes, combinaciones de diferentes tonalidades, diferentes negros, diferentes blancos para que ustedes puedan elegir y saber cual es el que mas le guste, yo aquí le puse el fondo negro porque me pidieron ese color y también hace que resalte mas el color dorado, como ven es super sencillo, esto se puede aplicar casi en todos los logos, y ahorita le vamos a explicar como hacerlo en otro logo, pero ya puede ver como viene quedando, entonces si yo lo quiero aplicar en otro logo o cualquier letra, simplemente nos vamos allí y hacemos el mismo proceso, vamos a la capa, en este caso lo voy a hacer en este logo de Burberry Shop, lo voy a aplicar el color dorado, selecciono una degradación, una diferente, selecciono esa, esa pequeña muestra, la tengo ahí y luego ya simplemente el mismo proceso, selecciono lo que yo quiero que se haga dorado, presiono degradado y listo, super sencillo, super fácil, lo puede hacer cualquier persona, no tiene que tener una experiencia en ilustrero super grande y estoy seguro que este es el tutorial mas sencillo que vas a ver sobre este tipo de videos, como pidieron ver ya después ya si ustedes le quieren poner colores o adicionales, ya eso depende de como se lo pide el cliente, pero en este tutorial solo nos enfocamos a como hacerlo, degradado dorado o como muchos le dicen color oro, aquí tiene toda la paleta, recuerde que hay muchas combinaciones diferentes y se las voy a dejar en el link de la descripción.